Saludos amigos, volvemos a encontrarnos para traer del ayer personajes, historias y frases populares que nos enorgullecen. A pesar de que nació el 11 de septiembre de 1911 en Cienfuegos y se fue a vivir en 1948 a la ciudad de La Habana, Sigifredo Mora Palma es sin discusión un trovador espirituano. Desde la temprana edad de cuatro años, sus padres lo trasladaron a la ciudad de Santispiritus, lugar donde trabó rápida relación con los músicos que integraban los coros de clave y con aquellos que por otras vías participaban de la bohemia de la ciudad. Se insiste en las facultades musicales de Mora, pero no deben olvidarse las facultades que poseía como pintor popular y su participación en la escena local durante varias exposiciones. Con Marir Mir integró su orquesta de jazz, pero su orientación fundamental se definió al integrar el trío La Madrugada, compuesto además por Andrés Borroto y José Cardoso en 1939. Cuando Sigifredo Mora se estableció en La Habana fue por imperativos personales, sobre todo por imposiciones amatorias contribuyentes a la formación de un repertorio y por el conflicto inevitable que representó lo sucedido. Les explico, muy cerca del Parque Maceo o de la Caridad, justamente aquí donde nos encontramos, vivía una hermosa joven que despertó en el trovador una pasión infinita. En este parque y también en otros espacios de la ciudad se encontraban estos jóvenes, hasta que las decisiones del poder de la familia, interesada en el matrimonio de la muchacha con un político de entonces, la trasladaron forzosamente hacia La Habana e impidieron todo tipo de comunicación con Sigifredo Mora. De la presencia de Sigifredo Mora en La Habana hasta su muerte en 1981 en esa propia ciudad, muchos recuerdan la existencia de varios de los tríos en los que intervino y desde los cuales hizo populares sus canciones en Cabarés, Emisora y Traganíqueles. Casi siempre acompañado por el trovador espirituano Aristides Castañeda, que los recibió en la capital a su arribo desde Santispiritus, integró el trío Yara con Félix, el gallego Escobar y Alfredo Linares, el trío Sigifredo Mora con Manuel Nápoles y José Cardoso hasta 1954, con Orestes Jiménez en 1955 y el trío Caney con Héctor y Víctor González entre 1961 y 1962. Esto aún se cuenta por la insistencia de la memoria en recuperar del ayer el fervoroso atributo del recuerdo. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.